Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Tears of the Kingdom, continuamos estamos en Hyrule y tenemos pues aquí el castillo, hemos hablado con Ozhar, hemos visto la princesa celda sin ninguna duda tenemos que contárselo a Prunin lo antes posible, siento mucho pedirte que hagas el mensaje lo link, pero tardaremos un rato en coordinar la retirada, parecería que nos echases una mano, vale, vamos dando Prunia de nuevo, en mapa y fuerte vigía, no tenemos ningún sitio para viajar rápido, y si podemos transportarnos al santuario que hemos visto antes, nos servirá para ahorrarnos unos metros, y vamos a ir roteando también a ver si vamos a algún otro santuario por ahí cerca para que nos pueda también servir para hacer transporte Puerta Uchid, pántreme, 활int lejeable un hueso, mät Росс Toma que hagan unos cositas por ahí conώfonos coniño o con Sellention están por todo vamos A ver si vamos a información,erma. Voy a quitarme las botas estas, me da la sensación de que pisa muy fuerte el himno. Eso no. Da igual, ¿no? Bien, están probando la construcción de las casas ahí bien. Estoy por aquí. Solo por las ventanas y todo. De lujo. Ya si Bruni sabe algo del paradero de Zelda. ¿Y bien? ¿Has descubierto algo? ¿Cómo? ¿Que la princesa de Zelda apareció en el castillo de Rules se convirtió en luz y se esfumó? La verdad es que tus historias siempre van más allá de cualquier cosa que me pueda imaginar. Pero bueno, si has visto lo suficiente con tus propios ojos tendré que creerte. Y si es así tendremos que recorrer a otros medios para continuar con la búsqueda. A ver, es posible que las princesas se hayan ido a un lugar relacionado con la catástrofe. Tiene lógica, ¿verdad? Estaba pensando en algunos sitios donde podría haber vistas. A todo esto. Tienes mi tableta, ¿no? ¿Me la dejas un momento? La noto un poco deteriorada, pero parece que funciona bien. A ver si el mapa... Vaya. Pensé que podía ver el mapa de Hyrule con la tableta. Pero la atalaya que permite registrarla aún no estaba preparada. Yo sé que esta se encuentra ahora la atalaya. Bueno, la parte exterior está terminada. La interior no, ¿no? Pero el punto de teletransporte todavía le faltan algunos ajustes. Si lo único que falta es el punto de teletransporte, quizás pueda ocuparnos rápidamente del programa. Link, necesito algo de tiempo para que lo prepare, ¿vale? Me daré prisa. Me imagino que estarás cansado, así que podrías aprovechar la espera para recuperar fuerzas. El refugio subterráneo del fuerte se ha convertido en un expediente de alojamiento improvisado. Y encontrarás camas libres y una cocina, entre otras cosas. Por lo que es un buen sitio para descansar. ¿Tienes cualquier consulta al respecto? Pues no tenemos más que hablar con el guardia de la vigila del refugio subterráneo ahí en medio. Y si anda falta de ropa, no tienes nada que temer. La tienda de Keok está a su servicio. Estaré en la atalaya. Avísame cuando estés listo para hacer el experimento. Bueno, Yossa, por fin ha llegado el momento de activar la atalaya. Yo me ocupo del punto de teletransporte. Tú tendrás que ocuparte del interruptor. De acuerdo, profesor Plony. Voy a decir algo, se me ha ido. Vale, no tengo rupias. Supongo que puedo venderle algo. Para la ropa. Estupendo. Mira, aquí el atuendo iliano también te ha llamado la atención, ¿verdad? Si deseas estilos, además se sienta de maravilloso. Lo malo es que sea un artículo imprescindible para todo aventurero. La capucha. ¿A quién le puedo vender? ¿A quién le puedo vender? Voy a vender. La alubina que le he cogido aquí me vale más cara que las piedras que le he cogido aquí. Para arriba. No tiene sentido. Amba de este. Uy. ¿Cuánto vale esto? 130 o tú. voy a conseguir la sal dejamos esto un rato y vamos a investigar mira, tengo un santuario marcado vamos a dejar de lado un poco el tema de celda ¿veis ese santuario no ha marcado? es tal de hoters ¿no? ríos ¿cuándo lo tenía? es una banderada de... uff, esta pancha caís en el terreno ¿viste el torreón? voy a estar por aquí ya la de cómo llegar es a otra costa no pensé que estuviera tan avanzado del nivel ¿de qué hay otra torre? hay un planeador de ese ¿no? yo creo que por aquí puedo voy a descansar vamos a ver vamos a ver energía biólica energía biólica centro de Swag vale pero no hay nada como que unirlo aquí vamos a ver no No necesitaré la parabela aquí. A ver si hay clic que necesito la parabela. Salto sobre ahí, es que no le veo a otro, es que no puedo hacer nada. Salto sobre esa corriente y llego al otro lado, si no hay ni manera. Lástima. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahí hay algo, ¿no? Ah, veis un santuario al lado, justo detrás. Ya tenemos tres corazones. ¿Qué es lo que es? Se ha desmontado. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Un él! He dejado cositas ahí. Mucho objeto. Vale. Esta es la mierda que no me dio más. Bien, ya está montado. Oh, los bichillos esos que tenéis que seguir En la cueva ¿De verdad los fantasmas viven en estas cuevas? Me ha preguntado que clase de tesoro me hacía este tipo Es una experta muy tentadora Vale, era Mucha vida eso Muchísimas vidas Que entre el tipo si quiere Es dirección Está re valid ¿Verdad? ¿Cómo el Terry? Terry, amigo amigo ¿Verdad? 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 los santuarios tenemos a ver si tenemos más suerte objeto flotante a 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! No puedo conseguir que vaya adelante. Si me inclino tendría que tirar por delante, ¿no? ¿No? ¡No! Sí, pero no era la solución esa. Se me ha quedado aquello ahí. Y aquí no tengo nada. Y aquí no tengo nada. Y aquí no tengo nada. No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, es un tono más complicado, ¿no? Es que ya arriba no hay nada, ¿tú? No entiendo, tío, estoy súper perdido. No hay nada, no hay nada. No sé si he sentido alguno. No hay nada, no hay nada. 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 Vamos a hacer lo que es todo el... No, que me de lo pillo Erocuta No me ha dejado a nuestro amigo Allí, es aquello No me ha dejado a nuestro amigo ¿Están pegando? No Ya, ya estamos Gracias por ayudarme a reunirme con mi amigo Quédate esto por los molestes, por favor Vale Si hay semillas, colo Ahí hay otro ¿Lo veis? Ah, es el que tengo marcado Vale Pues pensé que era otro Es más torres de enemigos, ¿no? Bueno, ahora podemos ir a la puerta ¿Vale? Vamos a volver a la puerta Echaba la puerta Deja como el móvil en serio Vale No hay Deja como la puerta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tendré que hacer que esto sea más pequeño. Gracias. Vamos. 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 Lección de lanzamiento Este es un sotero que alberga el poder de confinar y purificar al mal arcaico Si acudes aquí, siguen en nuestro consejo Si no hay una puntería, arroja el madera Otro tipo de ataques son un sotero, en efecto, debes prepararte la conciencia A ver si quiere decir, le voy a hacer una flechera, ¿vale? Ah, me hago daño Ah, me hago daño Ah, me hago daño ¡Gracias! Imposible ¿Qué te va a hacer, tío? ¡Majitos! ¡Ya puta! ¡No se lanza! Pueden lanzar materiales, no es así ¡Ay! ¡Excelente! Vale, yo lo mantengo todo el rato y hay que soltarlo Esto es que se engañe por los movimientos del enemigo y arroja la alma, tío ¡Ah! No, me he equivocado Vale Vale Has dominado a partir de todas las elecciones que has recibido, puedes hacer al corazón del santuario ¡Bien! 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 No es lo mejor que puede haber Entonces, que no puedo Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Potencia de impulso? ¿Perdón? ¿Potencia de impulso? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Buah, se nos va! ¡Se nos va! ¡Ah, se quedan las ruedas! ¡La voy a dejar! Es que es imposible ese santo de todo hacerlo de mi manera Ha bugeado, pero del todo Mejor lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente veremos a ver que nos hacemos la misión principal Porque La parabela la voy a necesitar en muchos sitios Y no sé por qué la parabela todavía no me lo han dado ¿También va a subir atrás al cielo y bajar? ¿O cómo va? Así que la dejamos en esta parte Espero que os haya gustado este vídeo Este vídeo de explorar y de desengaño en misiones y santuarios que están complicados Y bueno, cosa más En el siguiente iremos a porcela a ver si tenemos algún detallito más de ella Espero que os haya gustado Que sabéis, nos vemos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!